Damas y caballeros, continuamos con ustedes, Ernesto Bautista, directamente desde la Gala de la Semana Hispana dos mil veintidós en la ciudad de Lorenz, actividad que marca el inicio de estas actividades y estoy rodeado de reinas, como ustedes podrán observar, señoras y señores, aquí tenemos pues una representación de la juventud de la Semana Hispana, las jóvenes que representan a la mujer latinoamericana en esta Semana Hispana dos mil veintidós. Bueno, voy a comenzar por aquí, por mi izquierda, porque aquí nosotros tenemos a una bella princesa, mi amor, princesa juvenil de la Semana Hispana dos mil veintidós, ¿cuál es tu nombre? Yeldaña Ramos. ¿Cuántos años tienes? Doce. ¿Cómo te sientes de estar participando y representar a las chicas en esta Semana Hispana? Yo me sientes feliz. ¿Te sientes bien? ¡Qué chévere! Bueno, y por aquí tenemos a la virreina juvenil, ¿cuál es tu nombre? Alisa Luna. ¿Cuántos años tienes? Doce años. ¿Cómo te sientes de estar participando? Muy bien. ¡Qué bueno! ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres? ¿Tu familia? ¿De dónde son? Dominicana. ¿Dominicana? ¡Ah, qué chévere! ¿Y los tuyos? Dominicana. Dominicana también. Bueno, por aquí tenemos también a la reina juvenil, señoras y señores. Vamos a ver, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Fabiana Muñoz. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¿De dónde son tus familiares? Santo Domingo. De Santo Domingo también. ¿Cómo te has sentido de estar participando y sobre todo de ser la reina juvenil? Me siento muy agradecida y me siento también orgullosa de ser reina y estar como líder de mi categoría juvenil y pues sí, siento grada. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! La juventud imponiéndose aquí. Bueno, aquí tenemos ahora a la virreina señorita Semana Hispana 2022. ¡Preciosa! ¿Cuál es tu nombre? Charlize Torres. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años. ¡Qué bonito! ¿De dónde son tus familiares? ¿Tú no naciste aquí? Sí, mi mamá es puertorriqueña, mi papá es dominicano. ¡Vaya, qué bien! ¿Qué te ha parecido esta participación y tú tener esta oportunidad de representar a las demás muchachas latinas aquí en la Semana Hispana? Estoy muy feliz. Perdón. Muy contenta, ¿verdad? Sí, estoy muy contenta con las muchachas aquí y ya. ¡Qué bueno! ¡Qué bien, señores! Bueno, yo me voy a trasladar por aquí de este lado. Vamos a ver si la cámara pues nos sigue porque aquí tenemos a la mayor. Señor, tenemos a la principal reina de la Semana Hispana, señorita Semana Hispana 2022. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Mi nombre es Reina Liz Ramos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años. ¿Tú naciste aquí o naciste en el Caribe? ¿Dónde naciste? No, yo nací aquí. Mis padres son de República Dominicana y Puerto Rico. De República Dominicana y Puerto Rico. ¡Qué bonito! ¿Cuál ha sido tu experiencia de participar primero en el certamen y luego tener la oportunidad de representar a todas las chicas como reina de la Semana Hispana? Mi experiencia fue una experiencia muy buena. Yo tenía muchos sueños de hacer esto. Trabajé muy duro. Siempre me esforcé. Me ayudaron bastante. Y ahora que estoy representando me siento muy orgullosa de estar aquí y muy honrada. ¡Qué bueno! Un mensaje para todas las chicas, para los niños, para las niñas que muchas veces, a veces como que se desenfocan, a veces creen que no pueden lograr sueños. ¿Qué tú podrías decirles? Todo se puede con esfuerzo. Creo que hay un plan para todos, pero el deber es seguir lo que tú crees que es lo mejor para ti. Creo que lo puedes lograr con esfuerzo. Eso es todo. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito mensaje! Chicas, muchísimas felicidades para todas. Todas son hermosas. Me encanta que la mujer latina esté representada en ustedes. Que todas estas chicas, todas esas niñas que vienen subiendo, pues vean en ustedes un ejemplo. Y tal como tú señalas, que puedan lograr sus sueños, que puedan perseguir sus sueños y llegar así como lo han logrado ustedes. Así que les deseo muchos éxitos y que el Señor las bendiga siempre. Gracias. ¡Qué placer, señoras y señores! ¡Qué bonito poder compartir, tener una juventud tan hermosa representándonos en esta Semana Hispana 2022! Buenas noches. ¡Buenas noches! ¿Cómo les están pasando hoy? ¡Buenos! Estoy muy inspirada a ver todo el apoyo que está pasando aquí hoy. Después de una tragedia, como la pandemia, veo que todos estamos unidos como si nada hubiera pasado. Creo que es bello. Creo que después que nosotros empezamos una tragedia civil, debemos estar más unidos que nunca. Yo soy Ernesto Bautista. En cámara, Roberto Núñez Martínez.